Más de 50 estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy se beneficiaron con el corte de cabello gratuito por parte de las estudiantes del CEPRO Laura Caller Iberico. En esta oportunidad, los docentes fueron los que motivaron el corte de cabello hacia sus alumnos, que se mostraron muy satisfechos y contentos por el corte de cabello escolar de manera gratuita. El director encargado, Randy Figueroa Carpio, manifestó que estos son ejemplos positivos de que se realiza en bien a la población estudiantil. Ahora más que nunca estamos reestructurando la labor pedagógica en esta casa de estudios. Es cierto, yo primero agradecerle la visita, ya se ha estado hablando tanto de John F. Kennedy y a veces solamente ven la parte negativa. Yo quiero decirle a la comunidad en general, a través de ustedes, intervención que agradezco, que no todo es negativo. Tenemos muchas cosas positivas. Los profesores del área técnica, por ejemplo, están promoviendo un pronunciamiento para el marco curricular y que la educación técnica no desaparezca aquí en el Perú. Ese es uno, algo que no se sabía. Lo otro es, la asociación de exalumnos ha venido a poner su esfuerzo, a poner su apoyo. Y cuando hablamos con el dirigente que es el señor Martín Laura y con el apoyo de Carlito Maita, ellos inmediatamente nos dijeron, profesor, ¿qué necesitamos? La problemática de los alumnos, que los cortes raros que tienen. Hemos querido combatir esto, pero el padre de familia es el que lo permite. Y las normas no nos dejan que nosotros hagamos como se hacía antes. Antes uno agarraba al alumno, lo llevaba a la peluquería y le cortaban y ahora no. Hay muchos derechos que tienen que ser respetados y yo tengo que reconocerlo. Sin embargo, con el apoyo de la asociación de exalumnos, viene un grupo de estilistas. ¿De qué institución me dijeron? De Laura Caller, que es de Pueblo Nuevo. Desde aquí también me agradecimiento a ellos y están haciendo el corte de pelo gratuito. Esta es la forma como tenemos que identificarnos. Los exalumnos, los profesores, este sábado hemos tenido reunión con los tutores. Hemos hecho una reflexión, hemos visto nuestros problemas. Y qué bien que el mismo tutor reconozca los problemas que hay. Y estamos comenzando a redireccionar nuestro trabajo. Eso es lo que queremos para John F. Kennedy. El trabajo con los profesores se está desarrollando normalmente. El personal de mantenimiento está tratando de cumplir, poniendo bastante esfuerzo porque los pisos estaban algo sucios. Y como son chicos que trabajan en la mañana y en la tarde, eso necesariamente se ensucia. Está el personal ahí, pero ya he escuchado un grupo de padres de familia que van a promover que los alumnos mismos hagan su limpieza. Esta semana estamos disponiendo ya la ambientación de aulas con motivo de la celebración del 7 de junio. Es decir, estamos contando con el apoyo de toda la comunidad y queremos levantar un poquito esa calidad que el John F. Kennedy estaba dejando estar.